Eje, muy buenas gente de pedazos, soy Francis con Javier y estoy con Carlos y estamos en la San Silvestre Ticlista 2019 hemos llegado un pelín tarde pero todavía nos estaban esperando aquí los compañeros ticlistas y vamos a ver si arrancamos y nos vamos a disfrutar este último día del año tomando unas uvas y brindando por el futuro 2020 vamos a arrancar y salimos ¡Gracias! 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 Y aquí como todos los años paradas técnicas a echar unos bailes y luego a seguir rodando por las calles de Madrid así que nos vemos en la siguiente parada unos bailecitos, un poco de bici y luego a las 12 unas uvitas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.